con quien conversó sobre temas relacionados al área legislativa. Castaños Guzmán agradeció al representante de la provincia Sánchez Ramírez por recibirle y siempre estar dispuesto a trabajar en conjunto con la sociedad civil en aras de robustecer el sistema democrático del país. Jennifer, y esta semana nos hemos divertido, hemos aprendido, por supuesto, con todas las actividades que ha realizado el Senado de la República en honor a las madres colaboradoras de esta institución. Además, también hay a todas las madres de la República Dominicana, por supuesto, y a toda esa teleaudiencia que nos sintoniza, no podemos despedirle sin antes extenderle esa invitación a que nos honren con el favor de su sintonía todos los sábados por Teleuniverso, Canal 29, las 3.30 de la tarde, y para esos madrugadores, los domingos a las 7.30 de la mañana por CERTV, Canal 4. Además, puede ver este y anteriores programas en nuestra plataforma de YouTube. De esta manera, les deseamos que tengan buen resto del día, y los vemos en una próxima entrega. Yo soy Jennifer Ruiz. Y antes, Jennifer, felicitar a todas las madres de República Dominicana. Felicidades también para ti. Felicidades para ti también, Angelisardo. Muchísimas gracias, que la pasen bien, que descansen, esperemos que descansen. ¿Tú crees que se pueda? Sí, estoy segura que sí, estoy segura que esa es la invitación que le enviamos desde aquí. Muchísimas felicidades. Yo soy Angelisardo. ¡Gracias! 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 Soy Juan Lamur, yo no leo noticias, yo te hago sentir las noticias. En Finlandia, un jovencito, Alexander Kibimaki, hackeó a una institución psiquiátrica y comenzó a pedirle una especie de rescate por las informaciones. El mundo de las computadoras, los sábados desde las 5 de la tarde, solo por Teleuniverso, la imagen sin fronteras. Ha arrastrado para que hay que a jóvenes, a la iglesia. ¡Ah, Emanuel, me robaste lo que voy a decir! Cuando él me dice, yo estoy aquí, detrás de Dar Yankee, en la iglesia que me invitó mi primo. El show de Carlos Vargas, una cita con el romanticismo. Buenas tardes, buenas tardes. ¡Qué alegría poder llegar a una vez más a todos ustedes ya hasta el vidente cautivo! 4PM, el show de Carlos Vargas, la cita con el romanticismo, la cita con las lindas canciones. Y yo feliz, como siempre, de tener esta copiloto conmigo, Anabel Reyes. Hola, hola, mi gente. Es un placer llegar a sus hogares a través de Teleuniverso, ¿verdad? Trayéndole un programa bastante variado. La imagen sin fronteras. Claro que sí. Con muchos talentos jóvenes también por aquí presentes. Bueno, hoy es uno de esos días que yo me siento tan bien cuando puedo hacer un programa como el que vamos a hacer hoy. En un programa de mucha emotividad, porque yo vine hoy un poco juvenil, así. Ahí, más o menos. Porque es que hoy aquí un programa especial con niños y jóvenes, que son el futuro. Y ese futuro que estamos poniendo un garnito de arena para que sea mejor. Porque hay mucha, muy convulso el mundo. Tienen poco a poner de nuestra parte. Así mismo es. No se necesita personas que aporten y que no destruyan los valores que queremos transmitirle a las futuras generaciones. Y algo que hay que transmitirle a las nuevas generaciones es que ser agradecido. Uno debe agradecer. Y por eso yo siempre agradezco la gente que siempre me apoya. Entonces quiero dar las gracias a la gente de la capital que estuvimos por allá el pasado jueves en Sabina Bar. Al maestro Alejandro Vargas Colita y yo. Gracias a Freddy, el dueño y a todas esas atenciones. También el miércoles estuve ahí en el Ciencial Las Flores, en Gurabo. La gente de la casa, los vecinos, ¿no? La junta de vecinos, celebrando el Día de las Madres. Y anoche la familia Aventura, en pleno, celebrando el Día de las Madres. Anoche, una noche maravillosa. Y agradecer a toda esa gente que confía en nuestra música. Así mismo es. Y nada, vamos a continuar con el videito del mes, señores, de Joel Escoto. Lindo tema que se titula... Hoy quiero confesar. Y ahora presentamos en el show de Carlos Vargas, el video del mes. Por si hay una pregunta en el aire Por si hay alguna duda sobre mí Hoy quiero confesarme Hoy que me sobra tiempo Voy a contarle a todos Cómo soy Hoy quiero confesar que estoy enamorado Va a matar los rumores de aquellos días Que me gusta el perfume de Clavelés Y que llevo en el alma Andalucía Hoy quiero confesar que estoy algo cansado De llevar esta estrella que pesa tanto Que perdí en el camino Tantas cosas Que me hicieron a veces Tanto daño Tanto daño Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar Si estoy alegro, triste ¿Quién lo sabe? Si todo el mundo tiene la razón Hoy quiero despojarme Y desnudar el alma Para que sepan todos Y desnudar el alma Como soy Soy un poco la sal Y un poquito la arena Primavera despierta en una ventana Soledad y vacío Cuando espero Corazón encendido Si me llama Hoy quiero confesar Que he llorado mil veces Escuchando las notas De una pizarra Que le debo a la vida Tantas cosas Y he cantado bajito Alguna nana Alguna nana Hoy quiero Confesar Lindo tema, ¿no? Hoy quiero confesar Excelente Joel Escoto Aquí apoyando el talento Lo que otros canales No hacen Aquí lo hacemos Abremos las puertas Para ese talento Que anda por ahí Buscando esas oportunidades Pero hablando de talentos Hoy tenemos uno De los grandes Claro que sí Pero antes de decir Pedro Fría Ese gran amigo Está de cumpleaños No, él lo dice 78 Con orgullo Pedro Felicidades De parte también Del maestro Yo sé que está pendiente Del programa Su negocio Felicidades a todo corazón Pásala bien Y Anabel Yo decía al principio Que es un programa Muy especial Porque A veces cuando Uno cosecha Y cosecha Con buenas intenciones Siembra con buenas intenciones Uno Siente mucha satisfacción Cuando cosecha Y para mí Es un gran placer Un gran honor Una gran satisfacción Tener la oportunidad De hoy mostrar A ese público Televidente Parte de la cosecha Que hemos Estamos recibiendo Ya ocho años Con la casita De la música Enseñando Clases Completamente gratis A niños Y adolescentes Y para mí Es un placer Inmenso Inmenso Por primera vez En televisión Ya Un producto De esa casita De la música Vamos a escuchar Dos canciones De mi hermano Del alma Eddie Vargas Con una voz Súper linda A no le gusta Que yo lo diga Que es una de las voces Más lindas De Latinoamérica Mi hermanito De sangre Eddie Vargas Pero que satisfacción Para mí Y para él Como profesor De la escuelita De la música Estar acompañado En la ejecución De un alumno Bien avanzado De nuestra escuelita Y que queremos presentar Por primera vez Acá a todos ustedes Que alegría Me da presentar Con el aplauso De todos los que están Acá en su casita Eddie Vargas Cantando Acompañado De Robert La antigua De la casita De la música De la música Bésame 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 mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo Perderte Perderte después Quiero tenerte Muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez Mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos De aquí Bésame 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 mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame 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 mucho Bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Que tengo miedo Puedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Pero bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame. Bueno, bueno, buenas tardes. Es un placer inmenso, un placer maravilloso porque este momento es muy importante para mí como profesional. Porque estoy aquí, tengo aquí a mi lado un estudiante sobreviviente de nuestra escuela, la escuelita de Luis y Vargas. Él está conmigo aquí, Robert, la antigua, que Dios te bendiga. Gracias. Dios bendiga a tu talento. ¿Cómo te sientes? Primera vez aquí en la televisión. Un poco nervioso. Sí, eso es normal, pero muy bien. No se te nota. Agradecido de la invitación. Qué bien, Luis. Y mira, ahí están los frutos. Y así seguirán con Dios adelante. Bueno, pues vamos a seguir y vamos a hacer otra cancioncita que tú quieres, Robert. Vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle. ¿Por qué no engraso los ejes me llaman abandonado? Porque no engrasó los ejes, me llaman abandonado Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasado Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasado Es demasiado aburrido seguir y seguir las huellas Es demasiado aburrido seguir y seguir las huellas Andar y andar los caminos, si no hay de que te entretenga Andar y andar los caminos, si no hay de que te entretenga ¡Epa! ¡Vamos! No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar Yo tenía, pero hace tiempo Y ahora ya no tengo na' Yo tenía, pero hace tiempo Y ahora ya no tengo na' Los ejes de mi carreta Nunca los voy a engrasar ¡Vean! ¡Lindas canciones! No, pero excelente Ese joven es maravilloso Realmente se ve que ha hecho un buen trabajo Robert, felicidades Y tú usas la felicidad que me da a mí Y su maestro orgulloso Ese fruto de nuestra cualita Mucha gente nos está llamando Que es un problemita técnico con la guitarra Pero ya tenemos como 20 técnicos tratando de resolver eso Son cosas que pasan Este programa es en vivo ¡Era, toqueme! Es en vivo Es en vivo, es en vivo, señores Es aquí, estamos aquí Y la cosa es en vivo siempre Pero lo importante, maestro Su voz se está oyendo bien Robert ahí Pero tenemos los técnicos trabajando en eso Mucha gente ya Preocupado que la guitarra de 10 no se está oyendo Pero bueno No, pero para todo hay una primera vez Y yo creo que lo hicieron excelente Eso es parte del proceso Mi hermano Cristian Enrique en sintonía Disfruta el programa Lástima que él no beba a esta hora Porque lo ideal sería que Si está emocionado con las canciones Se beba un traguito Pero él no toma a esta hora También Rafa, un televidente desde Atlanta Nos escribe Y tanta gente ahí Pendiente de lo que es el show de Carlos Vargas Así mismo Y nuestra gente hermosa Que siempre han estado con nosotros En las buenas, en la mala Y siempre Serviciales Así que se le agradece Tenemos unas imágenes por ahí Que tiene David Para comentar Por ejemplo La primera imagen que tenemos Y que David tiene Claro que sí Eso es Aníbal de Peña Se nos fue Pero hace muchos años Yo le produje una Una Algo muy bonito a él Y ya desde ayer Está en todas las plataformas digitales Aníbal de Peña Es un estilo diferente Como Bohemia Con guitarra Con piano Y con unos diálogos En Bohemia Ya lo puedes disfrutar Aníbal de Peña Una producción de Luis Chivargas Y Alejandro Vargas Colita En todas las plataformas digitales Ya está Esta producción Aníbal de Peña En Bohemia No se pierdan eso Señores También tenemos una imagen Bonita Y de allá De los alumnos De la escuelita Miren cuántos niños lindos Ahí Cuánto bello Que ya salieron de vacaciones De verano Pero lo que quiero poner esto Para que eso quede ahí Esa foto linda De la casita de la música Y motivar a gente Ya después de las vacaciones Que se inscriba 809-321-1479 809-321-1479 Y puede ser el talento Como Robert Y la música es algo bonito Y lo importante Que no estén en las calles Los niños Que estén aprendiendo algo No hay que darle Oportunidades De crecer en un ambiente sano Y adquiriendo un talento Desde pequeño Y eso es bueno Eso así Puede ser futuros artistas De nuestro país Eso así Nuestro amigo Jaciel La nueva imagen del merengue Desde Boston Nos manda un cortito Porque ya la próxima semana Se va a estrenar por acá El nuevo video de él Que se titula La Morena Vamos a poner ese cortito Ahí de Jaciel La nueva cara del merengue Nuestro gran amigo Desde Boston Hola mi gente Te habla Jaciel La nueva cara del merengue No te pierdas Este 2 de junio Sale el video La Morena ¿Tú sabes quién es? Eh Jaciel Te lo dije Hoy yo vengo a cantarle a mi Linda Morena Bueno la próxima semana Estrenamos ese tema Ya de Jaciel La Morena Que buen tema Si va a ser muy buena Y en breve Sigue las emociones En breve Vamos a seguir Con las emociones Viene algo muy emotivo En breve Pero ahora Nuestro amigo Y hermano Willy Cruz Desde Boston Siempre nos manda cositas lindas Y que más Cositas lindas Que celebrando el día De las madres Ya mañana Él nos manda Un videíto muy especial Willy Cruz El magno poeta Con este videíto Súper lindo Dedicado a su madre Agno poeta La canción Lavada Internacional Willy Cruz En homenaje A mi madrecita Desde hacía mucho tiempo Quería cantarte esta canción Y ahora Y ahora Que llegó el momento Te la dedico De corazón Desde aquí Alzo mi voz Para que llegue A donde estás Quizás Quizás ahora Estés orando Pero te pido Pero te pido Perdóname mamá Hace tiempo Madrecita Vive allá En el cielo Y aunque estés Lejos de mí Todavía Te recuerdo Tan dulce y cariñosa Tan tierna como era Fuiste toda una madre Cien por ciento Sincera No creo Que hayas partido Para mí Para mí Estás dormida Lo digo Lo digo A alta voz En mi alma Estás con vida Si me hablan Que ya te fuiste Es como hablarme De una flor Que mañana Que mañana Viene a mí Con su ternura Y su amor Hace tiempo Madrecita Hace tiempo Madrecita Vive allá En el cielo Y aunque estés Lejos de mí Todavía 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 Te recuerdo Tan dulce y cariñosa Tan tierna Tan tierna Como eras Fuiste toda una madre Fuiste toda una madre Cien por ciento Sincera Que descanse en paz Madrecita mía Hector Con el apoyo De Bancreservas Tuplicó su producción De arroz Este año Chicho Salvador Y Ulloa Están felices Con los pagos extra Más producción Significa Más cuidados De los que ofrece El negocio De fertilizantes De Gustavo En la planta De procesado Contrataron a Melba Como segunda supervisora Y a Apolinar En contabilidad El arroz De Héctor Se coloca En el súper Gracias a las manos Diestras de Tito Que ya recibió Su primer aumento De sueldo Ese mismo arroz Que ahora llega Seguro a millones De mesas Tito Apolinar Melba Gustavo Chicho Y muchos más No se quejan De que Héctor Se beneficiara Del programa De pignoración De arroz De Bancreservas Detrás de uno Que avanza Hay muchos más Echando hacia adelante Bancreservas El banco De todos los dominicanos Rompe la noche Rompe la noche Rompe la noche Macalver Hoy la noche está muy buena Yo la voy a romper Acompañado en la disco De una mujer Activo el coro Porque vamos a salir A beber Porque yo quiero Fiesta solo Hasta el amanecer El momento está bueno Pasale a la calle Y rompe la avenida Todo el mundo No deja de mirarme Porque ando con la movia encima Macalver Síguelo moviendo Que esta noche brindo yo Yo sé que te gusta Y mejor no diga no De llegarte el flow Mami Sé que te gustó Comienza a celebrar Que la fiesta empezó Macalver Trio Voces y Cuerdas 809-361-4642 809-321-1479 Para amenizar Cualquier ocasión especial La mejor opción Carlos Vargas El guitarrista de la patria Jorge Autopar Líderes en respuestos Para vehículos europeos Y respuestos eléctricos En general Tenemos envíos A todo el país Jorge Autopar Teléfono y WhatsApp 809-587-5055 809-587-5055 Estamos localizados En la avenida J. Armando Bermúdez Esquina 27 de Febrero Número 212 En Santiago de los Caballeros En Jorge Autopar Somos los líderes En la materia Jorge Autopar Soy Juan Lamur Yo no leo noticias Yo te hago sentir las noticias Seguimos, seguimos con este show de Carlos Vargas La cita con el Romanticismo Un programa muy especial para mí Lleno de muchas estrellas ¿Verdad? Sí, eso es así Y de muchas emociones Por ejemplo, me llegó un mensajito Anabel Que dice Mi hermano Muy feliz Viendo a mi hijo Robert Tocando con mi amigo Y querido Eddie Vargas Y a ti, Luis Y gracias por darme la oportunidad A mi hijo Él es Francis La antigua El padre de Robert La antigua Que está emocionadísimo en su casa Viendo a su hijo En televisión Y yo súper emocionado también Porque Caramba, con tanto esfuerzo Uno haciendo estas cosas De mantener esa escuelita Entonces, pero uno Cuando ve esos frutos así Pues uno coge ánimo Tú sabes Así mismo Eso es así Eso es así Y las emociones siguen Y ahora más Con una bella estrella Que tenemos por ahí No, no, no Usted va a disfrutar Esta muchachita linda Con un talento Fuera de serie En el piano Ella se llama Paola Aldana Disfruten esto Como nosotros vamos a disfrutar acá En este Su show de Carlos Vargas Que nos vemos en el piano No, no, no No, no No, no No, no 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 No, no, no. No, no, no. Ver fruto, así, ¿eh? Y la gente yo sé que está disfrutando en sus casitas cosas como esta. Y Annabelle, tú emocionada. Dios mío, emocionada con esa niña tan hermosa y con esa habilidad que tiene para tocar el piano, Dios mío. Y ahí siguen los invitados, pero mientras sube escenario el próximo invitado, vamos a poner un videíto corto de las madres. Claro que sí. Que disfruten ya mañana Día de las Madres, aunque todos los días son Día de las Madres. Son Día de las Madres, pero siempre hay un detallito, una reflexión, algo. Vamos a disfrutar. Eso es así. Vamos a disfrutar ese videíto, mientras sube el escenario nuestro próximo invitado al show de Carlos Vargas. Con mucho amor para ti, mamá. Robert Guzmán, la voz. Tu mamá que tanto me has dado, tanta ternura, tantos años de amor. Siempre has estado a mi lado, dándome calor, curaste mis heridas, calmaste mi dolor. Gracias mamá por cuidar de mí, gracias por tantas noches desveladas. Cuando sea grande, cuidaré de ti, cierre tus pies y besaré tus manos arrugadas. Hoy quiero cantar, hoy quiero decir, gracias mi mamá por cuidar de mí. Hoy quiero cantar, hoy quiero reír, gracias por hacerme tan feliz. ¡Eso! Con mucho amor para ti. Hoy te prometo seré el guardián de tus días, el que llore por ti si un día te vas. Te daré el espacio de mis brazos que te acogerán y ese eterno amor que en mí encontrarás. Hoy te prometo seré el guardián de tus días, te prometo seré el jurvallo de luna. El payaso de un circo para que te rías y ese dulce amor que me dabas en la cuna. Hoy quiero cantar, hoy quiero decir, gracias mi mamá por cuidar de mí. Hoy quiero cantar, hoy quiero reír, gracias por hacerme tan feliz. Hoy quiero cantar, hoy quiero cantar y reír, porque tú eres mi madre la que me hace muy feliz. Hoy quiero cantar y reír, hoy quiero cantar y reír, hoy quiero cantar y reír. Como madre una, no hay otra para mí, hoy quiero cantar y reír, yo te amo mami, como tú no hay dos para mí. Hoy quiero cantar y reír, hoy quiero cantar y reír, tú eres mi sol que ilumina mi existir. Hoy quiero cantar y reír, hoy quiero cantar y reír, hoy quiero cantar y reír. Hoy quiero cantar y reír, hoy quiero cantar y reír, fueron nueve meses en el vientre junto a ti. Hoy quiero cantar y reír, seguiré tus pasos caminando junto a ti, sí, sí. Hoy quiero cantar y reír, 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 hoy quiero cantar y Esta vez en salsa. En salsa, y él lo exigió, señores. Increíble. Bueno, eso es parte de las emociones que el día de hoy estamos viviendo acá en el show de Carlos Vargas. Y ahora está en el escenario un hombrecito con ese porte de caballero ya, y con un talento fuera de serie. Se han propuesto sacarme lágrimas hoy, de verdad. Y ustedes allá en su casita, este es el fruto que estamos cosechando después de tantos sacrificios y cosas así. Y la profesora está por ahí, ñoña también, Melina Curi, que está disfrutando esos alumnos de ella. Y vamos a conocerla ahorita también a Melina. Y a ella le fascina hablar por televisión. Señores, el escenario está ya listo para este gran talento. Arturo Vales. Suena, Arturo. El show de Carlos Vargas. Sonido, Arturo Vales. ¡Gracias! 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 Muchas emociones. La producción significa más cuidados de los que ofrece el negocio de fertilizantes de Gustavo. En la planta de procesado, contrataron a Melba como segunda supervisora y a Apolinar en contabilidad. El arroz de Héctor se coloca en el súper gracias a las manos diestras de Tito, que ya recibió su primer aumento de sueldo. Ese mismo arroz que ahora llega seguro a millones de mesas. Tito, Apolinar, Melba, Gustavo, Chicho y muchos más no se quejan de que Héctor se beneficiara del programa de pignoración de arroz de Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Líderes y respetos para vehículos europeos y respetos eléctricos en general. Tenemos envíos a todo el país. Estamos localizados en la avenida J. Armando Bermúdez, esquina 27 de febrero, número 212, en Santiago de los Caballeros. En Jorge Autopar somos los líderes en la materia. Jorge Autopar. Romper la noche. Romper la noche. Yeah, Mark Carvel. Hoy en la noche está muy buena, yo la voy a romper. Acompañado en las discos de una mujer. Activo el coro porque vamos a salir a beber. Porque yo quiero fiesta solo hasta el amanecer. El momento está bueno. Pásale a la calle y rompe la avenida. Todo el mundo no deja de mirarme porque ando con la movia encima Síguelo moviendo que esta noche brindo yo Yo sé que te gusta y mejor no digas no De llegarte el flow mami sé que te gustó Comienza a celebrar que la fiesta empezó Yo creo que esto yo no tengo en mi memoria Que un presidente electo, reelecto por el pueblo dominicano En un proceso pasado se haya reunido nunca Con las personas más fuertes con las cuales compitió En el proceso electoral y se va a dar aquí en la República Dominicana En Haití señores, un tornado sorprendió ese país y dejó más de 50 heridos Ustedes y nosotros, 11.30 de la mañana, de lunes a viernes Solo por Teleuniverso, la imagen sin fronteras El señor Francisco Camacho, ministro de deporte de nuestro país Declara que tendremos Juegos Nacionales el año que viene Lo que no entiendo mucho es cuando él dice que los atletas sean extraídos de Juegos Barriales Bueno, pero aquí hay un comité olímpico dominicano Con las federaciones, asociaciones, clubes, ligas ¿Por qué no trabajar de la mano conjuntamente con el INEFI? Porque él habla de que puede participar el Ministerio de Educación Infodeportivas, 3 de la tarde, lunes a viernes Solo por Teleuniverso, la imagen sin frontera El PRM barrió con el voto en el exterior Las siete diputaciones del exterior Bueno, porque todavía es muy reciente los gobiernos pasados Y entonces la crítica que ese grupo formula a los gobiernos Se lo achacan los gobiernos pasados, no al presente Puntos y enfoques 6 de la tarde, lunes a viernes Solo por Teleuniverso, la imagen sin fronteras Los partidos que más crecieron y los que descendieron Según los resultados de la Junta Central Electoral Luego de concluir el conteo de los votos El PRM se consolidó como la fuerza política predominante La fuerza del pueblo Casi un millón de votos más Bueno, ahora vamos a los partidos que descrecieron Y evidentemente encabeza el listado el Partido de la Liberación Dominicana Otro que sufrió un gran descalabro también fue ese partido Panorámica con Luciano Aibar Siete de la noche, lunes a viernes Solo por Teleuniverso, la imagen sin fronteras Seguimos, seguimos Con más emociones acá en el show de Carlos Vargas Un día de emociones, Ana Bé Dios mío, increíble, este día ha sido maravilloso Una cosa, bueno el teléfono se va a reventar La gente llamando y que cosa más linda Pero algo muy importante Estas cosas también las hacemos para mostrar Lo que se puede hacer con estos niños Pero si usted está emocionado viendo este proyecto Usted puede colaborar en algo A un proyecto como este Que seguimos tirando para adelante Con más de 20 niños En flauta, piano, guitarra 809-321-1479 Es la vía para usted comunicarse con nosotros Y quizá integrarse de la manera que usted quiera A esta casita de la música de Luigi Vargas 809-321-1479 Y las emociones siguen, Ana Bé Así mismo es Ahora que nos queda talento Entonces en el escenario hay dos damas ahora Una damita y otra dama Está la profesora Melina Curi Con esa elegancia, ese porte Y la alumna que se llama Miranda Vales En flauta Vamos a disfrutar esta maravillosa pieza Que dice así Viene la pista Vamos a disfrutar esta maravillosa pieza Entonces en el escenario hay dos damas ahora Que dice así Bien, Miranda Vales, qué talento, eh. Estas son de las cosas que hacen falta hacer más a menudo. Ese talento, que no se pierda, que no se pierda. Los teléfonos van a poner unos locos hoy, eh. Sí, bastante. Es increíble, increíble, increíble. Pueden esperar ahí, pueden esperar ahí. Entonces ahora no podemos dejar la gente sin tu sección. No, jamás imposible. Y también que se ha dedicado a las madres, señores. Vamos a ver ese videíto tan interesante. Con Anabel Reyes. Hola, ¿qué tal mi gente bella? Con ustedes su servidora Anabel Reyes. Para mí es un inmenso placer traerle este segmento súper especial por el motivo del Día de las Madres. Gracias por vernos. Con ustedes, la farándula del show de Carlos Valles. Como ya saben, en República Dominicana se celebra el Día de las Madres el último domingo de mayo. En el 1926, el 30 de mayo, fue la primera vez que se hizo esta celebración. Y desde ahí empezó esta tradición. Para esta fecha, el comité conformado por Trina de Moya y Ercilia Pepín instituyó como símbolos el claver rojo para representar a las progenitoras vivas y una azucena o nardo para las fallecidas. Una madre es la definición de responsabilidad. Una madre vela por el bienestar de sus hijos y de su hogar, cueste lo que cueste. Asume su rol con interés, cumple con sus deberes y reconoce la gran responsabilidad que se le ha sido asignada al consignarle la crianza de unos seres humanos para hacer de ellos maravillosas criaturas. Tú, me has dado todo lo mejor en esta vida. Tú, quien me regala amor sincero cada día. Eres tú, quien me enseñó a caminar con alegría. Tú, quien en mi soledad me hace compañía. Muchos países tienen como tradición celebrar el Día de las Madres una vez al año, con distintas fechas, pero con el mismo objetivo. De honrar y bendecir a esa madre que se ha esforzado y ha enfrentado multitud de problemas solamente por ver a sus hijos felices. Con altas y bajas, estas madres se han enfrentado a cualquier pronóstico, siendo madres solteras o con su pareja al lado, pero siempre esforzándose. Mujer, fuente de mi inspiración, que me regala su amor, amor convertido en mujer, el sol de mi amanecer. Eres la estrella que brilló por más tiempo en mi corazón y que la vida a mí me dio y en recompensa cantó. Hoy, mamá. Hoy, mamá. Vamos a tener que colonizar con ese granito de arena que hace tanta falta. mejor final, Anabel, que despedirnos con una cancioncita de las madres, con esta estrella de cantante que es Eddie Vargas. Claro que sí. Entonces, maestro, la gente estaba huérfano de su guitarra ahorita, pero ya entonces, ahora sí se va a oír la guitarra bien. Vamos a ver. Problemita técnico con la otra guitarra. Señores, será hasta el próximo sábado una entrega más del show de Carlos Vargas por este canal 29 del Universo La Imagen. Sin Fronteras. Eddie Vargas. Hoy recuerdo, madre mía, tus cuidados y cariños en los días de mi niñez. Cuando yo me divertía con chichiguas de colores, trompos y pisacolás. Hoy la vida me ha negado a vivir las emociones que en la cuna yo pasé. Y hoy recuerdo, madre mía, yo no sé lo que daría por regresar a tus pies. Madre, yo quisiera poderíos para detener el tiempo y vivir como ayer en la sombra de tu pecho que me dabas con la vida tu cariño y tu calor. Madre, cada día, cada noche pido a Dios morir primero porque eres en la tierra único amor verdadero. Y yo no sé lo que haría si perdiera tu calor. Madre, y si tú mueres primero, pediría al sepulturero que haga fosa que haga fosa para dos. Madre, y si tú mueres primero, pediría al sepulturero que haga fosa para dos. hoy recuerdo, madre mía, tus cuidados y cariños en los días de mi niñez. Cuando yo me divertía con chichigas de colores, trompos y pisa colar, hoy la vida me ha negado a vivir a vivir las ilusiones que en la cuna yo pasé. Y hoy recuerdo, madre mía, yo no sé lo que daría por regresar a tus pies. Madre, yo quisiera poder ir para detener el tiempo y vivir como ayer en la sombra de tu pecho que me dabas con la vida tu cariño y tu calor. Madre, cada día, cada noche pido a Dios morir primero porque eres en la tierra único amor verdadero y yo no sé lo que haría si perdiera tu calor. madre, y si tú mueres primero pediría al sepulturero que haga fosa para dos. la, 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 la. ¡Suscríbete al canal! El arroz de Héctor se coloca en el súper gracias a las manos diestras de Tito, que ya recibió su primer aumento de sueldo. Ese mismo arroz que ahora llega seguro a millones de mesas. Tito, Apolinar, Melba, Gustavo, Chicho y muchos más no se quejan de que Héctor se beneficiara del programa de pignoración de arroz de Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En L&R Comercial, los equipos de negocios ya están aquí. Con la mayor variedad de equipos para abrir, mejorar o agrandar tu negocio. Con los mejores precios y las mejores ofertas en freezers, conservadores, asadores de pollo, vitrinas frías, vitrinas calientes, hornos, exhibidores, estufas industriales, freidoras, planchas y todos los equipos que puedas imaginar. El momento es ahora. Ven a conocer la extensa línea de soluciones de negocios y te quedarás sorprendido. Con L&R Comercial, donde te equipas rapidito y lo pagas al paseito. Y lo hago.